hola chicos y estamos en un nuevo vídeo hoy vamos vamos a estar consiguiendo las gafitas del jefe las gafitas del jefe de la isla del nivel 600 porque hay muchas cosas que no he conseguido del primer sea y en estos vídeos vamos a estar tratando de conseguirlos así que espero que disfruten el vídeo y no olviden darle like suscribirse y no se olviden de ver el vídeo de anterior consiguiendo el pink coat y los dejo con el videito bueno chicos hoy estamos en un nuevo vídeo vamos a estar consiguiendo las gafas no sé cómo se llama en verdad pero vamos a ver my god que me robé este barco de alguien porque no me voy a dar mi money pero bueno y de una vez me voy a coger la misión porque no me la cojo y lo voy a matar si escuchan algo como que raro es que mi hermano está viendo algo y tengo que estaré por un lado con unos amigos pero ellos no están jugando esto así que qué pasa es verdad es difícil matar este bosbo a mí es difícil matar este bosbo a mí es difícil matar este bosbo a mí es difícil oh no me he arrancado vale creo que estamos muertos ay mamá ay no le pegué tengo bien mala puntería te lo juro bro que ay mamá bueno no me la dio pero bueno de acuerdo está bien está bien vamos a seguir suelo de defensa un poco vamos a seguir cambiamos de server a ver qué al nueve vamos a ver joder no tengo el count pero dale vale uau vamos a seguir beray berub uuuuh uuuh Y de una vez consigo a Moni, así que, me vale, y se me olvidó grabar, pero me salió la Dragon, yo creo que se los dije, pero como no lo recuerdo, pues, se los veo aquí, me salió la Dragon en la, en una aleatoria, y me salió y, pues, la traje por una Shadow y una Buda, así que me comí la Buda, porque la necesitaba para subir de nivel y eso, y pues, miren, ahora la, y la Shadow, aquí está, esta Shadow, era para que me creyeron, porque, mis amigos no me creían, que no tenían Shadow, y, pues, creo que ustedes no me creen, pues, así que, pero no me están saliendo, está, estos lentes, no están saliendo, vamos a ver si ahora me salen, bro, es una misión, esta isla se me hizo bien difícil de pasar, no, eh, tuvo que ir matando a estos tipos, ay, ahora sí me quito el mismo, pero me me cortaba mucho, porque, mataba a estos, sería la Light, mataba a estos, y tenía el tipo logía, pero los de allí, me dicen por los comentarios, porque, los de allá abajo, los de los niveles, eh, 650, eh, no, 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 no era como que tipología, era como 30 niveles, más alto que ellos, y no me daban el tipo logía, no me, no, no me dejaban hacer el tipo logía, como que, no era tipología para ellos, algo ellos tenían, de que no, no era tipología para ellos, y yo no entiendo, ¿qué? Dime en los comentarios, si es eso, que, no, no, no funciona el tipología para ellos, o qué es, porque te juro, les juro que no sé, y no se olviden de que si les está gustando el videíto, que no creo, no creo, porque esto está yendo medio aburrido, pero si se les estuviera gustando, me ayudaría mucho que le dieran like, suscríbanse y compártanlo con ellos a mí, para después que yo los comparte, no puedo ver a mí, y después, y así eso sí, a mi momento, para que, lo que no es, no quiero que me salgan los lejos, miren los ojos, tienen, los que resultan, muere, ya, por favor, no muere, Vamos Aquí los tenemos Vámonos GG Bueno chicos, hasta aquí el videito de hoy No olviden darle like Y suscribirse si les ha gustado Y nos vemos A la próxima Chao, chao